¡Ey! ¿Qué pasa cuando os ocurrirás? Aquí Albalabla en Minecraft y estamos una vez más en la serie de mods que a mí tanto me gusta y a vosotros también os gusta, así que vamos a subirlo otra vez. Y lo primero, daros muchísimas gracias porque aquí tenemos un caracol, porque en el último episodio llegamos a 47 likes y bueno, pues la verdad que eso para mí es mucho, ¿vale? Y bueno, pues antes de empezar a hacer lo que prometí, voy a mandar unos saluditos. ¿Para quién? Pues los saludos de hoy se los van a hacer 4, tengo más saludos que decir, pero si hago todos a la vez pues va a ser como un poco pesado, ¿no? Entonces voy a decir 4 por vídeo más o menos. El primer saludo es para Moi, así que hola Moi. Saludos también para Héctor Comigual, saludos para Jesús Luisito, y el último saludo es para David Osorio, saludos para vosotros cuatro y bueno, pues muchas gracias por estar ahí apoyando y al igual que el resto de gente. Y me dejo de enrollar ya y vamos a empezar, os prometí que íbamos a ir a ver una mazmorra. Es decir, entré en la mazmorra y dije, eh, el episodio ya lleva un rato, si queréis que entre, dadle a like y comentádmelo. Llegamos a 47 likes, así que yo supongo que queréis que entre y que me paté en el culo, así que vamos a entrar y a ver qué tal nos va. Bueno, pues me voy a empezar a preparar y a hacerme cosillas, mejor armadura y todo eso y a ver qué tal. Así que ahora nos vemos. ¡Chao! Bien, eh, estuve en la mina consiguiendo niveles para mejorar el pico. El pico que tenía antes lo tengo prácticamente roto, me hice uno nuevo con los niveles que tenía y me lo encanté muy, muy cheto, ¿vale? Eh, ¿qué más? Tenemos aquí para dejar el pico, el antiguo. Eh, también cogí y conseguí muchos minerales, así que he decidido hacerme una armadura con los minerales que más tenía y es el de la pila azul y así que me voy a equipar con esto. El peto ya lo tenía y me da respiración acuática, que yo no la voy a usar mucho, pero bueno, algo es algo. Y otra cosa que creo que nos puede servir bastante va a ser, cuidado, eh, un arco. ¿Por qué? No sé lo que me voy a encontrar, no sé si los enemigos van a estar en otro sitio. Eh, no tengo ni idea, pero yo creo que un arco podría ser bastante interesante y útil que nos lo llevásemos por cualquier cosa que pueda pasar. Así que me pongo un arco y con los niveles que tengo, que no son muchos, pero tampoco son pocos, vamos a cogerlo. Hace un ratito he cogido la experiencia que había aquí, pero tenemos un poquito más, así que la cogemos. Aquí un poquito más, pues mira, mejor. Vamos a venir por aquí, aquí nada, por aquí arriba, venimos, y a ver, ¿qué le podemos meter al arco? A mí me gustaría meterle, por ejemplo, soulbound, pero es que estos son nueve. No sé si voy a morir mucho, poco, pero yo creo que algo que puede estar bien sería infinidad, porque tengo pocas flechas. Fuego, se lo quito y le pongo infinidad. Esto me costaría once niveles y el resto se lo pondría de poder. Pero se le quitaría infinidad. Vale, pues yo creo que poder cuatro, le puedo poner poder cinco. Y lo único malo va a ser las flechas, porque tengo poquitas, pero poquitas, poquitas flechas. Pero bueno, vamos a ir aviado con lo que tenemos, por lo menos ese creo yo. Vamos a coger las flechas que tengamos, que son muy pocas, como veis. Vamos a coger bloques. Vamos a coger, de hecho, estos bloques. En la mochila tenemos algo, sí, tenemos aquí minerales. Y un diamante, que oye, un diamante es un diamante, ¿no? Y todo esto lo voy a dejar aquí para ordenarlo ya después, cuando esté más tranquilita, sola, sin grabar. Vamos a llevarnos a la tierra por cualquier tontería que nos pase. Y a ver, tengo ocho flechas, sí. El hacha no lo voy a usar mucho. Tengo antorchas, sí. Voy a llevar más antorchas por si acaso. Y me gustaría llevarme más flechas, más flechas. Bueno, sí, aparte de más flechas, me gustaría llevarme maderita. Porque, repito, no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Es decir, sé que va a haber bichos, pero no sé qué tipo de bichos va a haber. No sé si va a haber un boss, no. Aunque un boss no creo. Pero no sé, por si acaso, yo creo que vamos bien. Y ahora mismo ningún bicho. Esto es tierra de esa rara. Vale, aquí entramos, si no os acordáis, y abrí este cofre. Y aquí me quedé. Entonces tendría que venir aquí arriba. Vale, vale, hay cosas ahí. Hay, bueno, cosas. Bichos. Uy, cuidado. Vale. Por ahora parecen que, a ver, son bichos de estos, pero parece que no son muy fuertes. Ostras. Pero sueltan, bueno, otros dropeos. Vale, están como ahí puestos en plan de estatua. Y me vendría bastante bien cargarme a uno por lo menos. Y al otro, yo creo que yo lo puedo matar. Bien. Vamos a ver, iluminamos. Cogemos todo esto. Tapamos. Para que no vengan. Vale. Vamos a quitar esto. Y ahora le matamos por debajo. O por arriba. Tampoco importa mucho. La cosa es matarlo sin recibir mucho daño. Porque la verdad es que no me haría mucha gracia. Vamos a iluminar bien. Ilumino, ilumino. Uy, 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 uy. Que pillo, que pillo, que pillo. Uf. Ostras, ostras, ostras. Qué susto, qué susto. Aquí dentro, flechas. Perfecto, perfecto. Cogemos esto, esto. Detrás no hay nada. Vale, pues el resto no me hace falta. Ostras, esa no es la de... Voy a ver. Aquí arriba. Uy, uy, uy. Cuidado que ahí está... Uno con fuego. Ostras. Yo quiero eso. No me lo ha soltado. Qué pena, qué pena. Seis niveles y nada. Acabamos de entrar, eh. Hay que tener mucho cuidado. Ostras. Vale, iluminamos y cogemos poquitas cosas, pero bueno. Vale, parece que por aquí no hay nada. Vamos a ir siguiendo las escaleras. Parece que a medida que voy subiendo, los enemigos son más fuertes. Antes estaban con cuero. Ahora con cota de malla. Y voy a quedarme aquí para regenerar la vida porque tengo muy poca vida y por favor no quiero morir ahora. Vale. Están lanzando flechas. Y voy a guardar las cosas aquí en la mochila. Los bloques, ¿no? Para tener espacio en el inventario y ya está. Nada del otro mundo. Esto no y esto tampoco. Venga, yo creo que ya podríamos ir. Pero a mi ritmo. Vale, vamos a empezar matando las arañas. Esto fuera, esto fuera. Vale, la araña está atacando a ese esqueleto. La voy a dejar por ahora. Vale, me parece que están apareciendo más arañas. Así que... Tú mueres. Aquí no hay nada. Vamos a iluminar, 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 iluminar. No queremos que ningún bichito nos dé una sorpresa. Esto también lo iluminamos. Perfecto. Cogemos esta flecha, que las flechas nos vienen bien. Comemos. Porque comer es muy importante ahora para estar regenerando en todo momento. Y vale, ahora están aquí de oro. ¿Qué es eso? Se está tomando una poción. Supongo que sea poción de regeneración. Vale, ahora de hierro. Ostras. No. Quita, 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 quita. Cuidado. Comemos. No veo mucho. Vale, vale, vale. Ostras, hay uno de diamantes. De diamantes. Tres, tres, tres de diamantes me parece haber visto. Ostras. Va a estar difícil, eh. Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar. No, este está a punto de morir. No, se ha regenerado diez de vida. Tú mueres. Tú también mueres. No, déjame, déjame. Tú quieto y tú también. Vale, vale. Dejamos todo esto ahí. Vale, comemos. Y iluminar rápido. Uy, 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 uy. Iluminamos. Iluminamos. Matamos a la arañita. Iluminamos. Iluminamos. ¿Aquí qué hay? Vale, unas botitas. Creo que tendrán ni fútbol tres. ¿Aquí no hay nada? No. ¿Aquí no hay nada? No. Pues nos vamos. Seguimos. Esto que tiene en la mano que es. Una lanza o algo así parece. Y de verdad. ¿Cómo me molestan los esqueletos? Vale. Iluminamos por aquí también. Ostras. Ostras. Cuidado. Qué bueno esto de que no se puedan mover. Ese no me ha dado nada. Vamos a subir con bloques. Sí, soy capaz de subir. Obviamente. Venga ya. ¿Y tú qué haces ahí? Pega uno ahí. Que no, no me tiras. Algo interesante. Bueno, después lo cogemos y eso. Vale. A medida que subimos, como veis. Enemigos más fuertes. Con mejores armas. Mejores armaduras. Vale. Se ha regenerado vida el maldito. Vale. Muerto. Uno menos. Vamos a iluminar. Quiero la espada que tiene ese Fungie. Es que... Aparte de que parece que está chulísima. Supongo que estará chulísima. No sé. Es que me muera mucho. Se ha regenerado la vida. Es que no me da tiempo. Vale. Muerto. Iluminamos. Iluminamos. Cogemos lo de este cofre. Un peto de hierro. Bueno. Algo es algo, ¿no? No me voy a quejar. Tenemos aquí bastante comida. Vamos a ponernos aquí bloques. Esto aquí. Más antorchas. Y comemos. Para regenerar, obviamente. Estoy muy nerviosa porque... Estoy muy nerviosa porque... Es que... Creo que ya estamos llegando arriba del todo. Si no hemos llegado, queda poco. De diamante. Hay de diamante. Hay personas de diamante. No, 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 no. Vete, 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 vete. Por favor, vete, 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 vete. Te dejo un par a ti y a tus amigos. Vale, a ver. Para empezar... Aquí hay uno. Con flechas creo que va a ser mejor. ¿Tú no mueres o qué? Ya. Tú también. Vale. No, no, no. Quita. Quita porque te va a dar fuerte. No tengo flechas. No tengo flechas. Voy a tener que entrar. Voy a tener que entrar. Ostras. Y 26 niveles. Cuidado. Uno menos. No, no. Vale. Iluminamos. 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 Aquí que hay. Vale. Iluminamos más. No quiero morir. Aquí que hay una pepita de oro. Bueno, pues una pepita de oro más. Vale. ¿Cómo estás contando? No tengo flechas. No tengo flechas. Voy a morir. Voy a morir. ¿Qué me estás contando? Todo esto lo guardo aquí. Al ataque. Venga. Así como quien no quiere la cosa. Toma, 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 toma. Te reviento. Venga. Ostras. Ostras. ¿Qué ha pasado? Aquí hay alguien invisible. Ostras. Arriba del todo, ¿qué hay? Ostras. Lo habéis visto, no soy yo solo, ¿eh? ¿Quién me está lanzando flechas? Muérete, 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 muérete. ¿Dónde está el otro? He visto dos. Nivel treinta. Aquí hay otro. Tú muérete. Déjame en paz. Necesito regenerar vida. Y mientras regenero... Es que estoy muy nerviosa porque es que... Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Y estoy deseando que muera, en verdad. Uf, uf. Aquí estabais chillando de alegría vosotros. Estabais en plan, sí, va a morir, va a morir. Pero no. Vale. Estoy escuchando... No, creo que son los de arriba. Tengo miedo. Tengo miedo porque... No sé cuáles son sus ataques y todo eso y me van a reventar. Y, 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 y... ¿Y esto? ¿Hola? ¿Cómo me ataca así? ¿Por qué sí? Vale. Regenero. Uh, ¿y eso? Bueno. Eh... Regenero. Ha sonado un ruido raro antes. ¿Qué hacemos, Alba? ¿Qué hacemos? ¿Al ataque? Al ataque, vámonos. ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué me estás contando? No tengo flechas, no tengo flechas. No, no, no. ¿Qué me estás contando? No, dejadme. Vale. Yo creo que esto va a ser lo mejor. Lo malo, que no tengo arco. ¡Ostras, ostras! Al ataque. Si me dejan atacar, obviamente. Lo que puedo hacer es intentar que ellos mismos se deshagan de sus propios amiguitos. Son tres. No sé si habrá uno más poderoso que otro. Pero voy a esperar que saca también un poquito de día. Que así también me lo van a poner un poco más fácil, ¿no? Casi. Y lo peor es que ahora abajo no hay agua. Vale, tú. Vale. ¡Ostras! Este tiene 300 y este... Vale, este tiene menos. Vale, uno menos. Y tú... Muere. Me queda uno que sería el grande. Ey, ey, ey. No, no. No quiero eso. A ver, lo paralizo. No, no. Me revienta antes de que pueda. Uy, cuidado. Vale, venga, vamos. No. Tengo que esperar a regenerar vida porque es que no puedo. A ver. Voy a taparme aquí un poco. No tengo flechas, no tengo flechas, no tengo flechas, por favor. Por favor, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Regenero y venga. Al ataque, que me aburro. Es que me aburro esperando que el ser me regenere la vida. Y... Le voy a fastidiar. No, muerto, no, muerto. No, 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 no. Déjame, déjame, bicho. Sí, sí. No. Oye, si hago así, ¿te las devuelves? Ay, es que lo tiran muy rápido. Se le da la vida y... Uh, lo he matado. Creo que eso podría ser un boss porque, no sé, yo creo que era un poco... Bastante fuerte, ¿eh? Ya está. Y así termina todo. Solo esto. Vale, lo he pasado mal. Pero creía que iba a ser más peligroso, no sé. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Hemos conseguido 32 de experiencia. Pua. Me voy a encantar ahora mismo... Unas cuantas cositas... Que vais a decir... Alba sí que sabe de encantamientos. Vale, más o menos... 20 minutillos hemos echado en esa mazmorra. Yo creo que ha estado bien. Yo creía que me iba a llevar mucho más tiempo, que iba a morir, que lo iba a pasar fatal, pero... Resulta que no. Ah, tiene poder 5. Yo creo que le puse de poder 4. Y de ampliidad... 3. Tenemos ahora un arco... Bah, está bien, ¿eh? Y yo creo que le podríamos poner... Quit Drown... No, no se lo puedo poner porque no tengo suficiente. Pero con los niveles que me quedan... Voy a reparar las cosas que pueda. Ah, me quedan 4 niveles para terminar de repararlo. Y bueno, yo creo que ya está. Lo he pasado un poquito mal. Os voy a decir la verdad. Lo he pasado un poquito mal en la mazmorra. Pero bueno, ha estado bien el episodio. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Por cierto. Hoy ha sido un episodio bastante de luchar de pim, pam, pim, pam. Y muchos espalazos por ahí, flechazos. Y nos ha estado bastante bien. Yo creía que iba a pillar mucho menos, pero resulta que he pillado... No, es decir, creía que iba a pillar mucho más, pero he pillado menos de lo que creía. Y bueno, pues me alegro de no haber pillado tanto. Me parece que... A ver, no estoy muy, muy, muy cheta. Cuando me sobran los materiales, será que estoy cheta. Pero yo creo que ya estoy tomando yo la rienda de la serie. Y que ya puedo yo controlar bien algunas cosas. Y bueno, pues tengo que seguir explorando de mods. Y eso, pues... Me habéis dicho que suba la carpeta de los mods a... A Mediafire o a algún sitio para que lo podáis descargar. Para que lo podáis descargar. Lo voy a poner para descargar, pero todavía no. Porque le quiero añadir otro mod de dimensiones. Que es el Twilight Forest. Y bueno, pues ya está. No os entretengo más. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.